Llegamos a las 7 y media, casi 8, así que de temprano nomás, con ganas de ver a Colón. ¿Hace cuánto que no vas a la cancha? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Qué recuerdo tenés del estadio? La última vez creo que fue con Central, si no me equivoco, acá de local. Pero sí, ya, la ansia de volver. ¿Volver a ver al campeón por primera vez es algo que te llama mucho la atención? La piel de gallina, sí. ¿Te imagino ansioso por ver a Colón campeón aquí en el estadio? Demasiado, demasiado sí, porque no pudimos aprovecharlo allá y bueno, vamos a ver si lo podemos aprovechar acá. Se viene una fiesta, dicen que va a estar muy bien. Sí, 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 sí. Va a haber música, un par de sorpresas que todavía no sabemos, así que no vamos a tirar cuando entremos. En lo futbolístico, ¿cómo ves al equipo de cara al partido con Banfield? ¿Tienes que reencontrar a aquel equipo que logró el campeonato? ¿Está en un impasse? ¿Cómo lo ves? Mirá, es algo raro, porque no es el mismo equipo que terminó el campeonato, el rendimiento bajó bastante, pero siempre le tenemos fe ahí. Estoy muy contento de volver de nuevo a ver el campeón de la ciudad, una alegría enorme. Vamos a ver qué sale, ojalá que salga todo bien. Nada, contento por la vuelta. ¿Tenés todas las cosas en regla? Digo, el protocolo que hay que tener, el cardenio de vacunación y las demás cosas que piden. Sí, ya tengo una vacuna puesta, me falta la segunda, pero dice que está todo bien para entrar. ¿Vienen a renovar? Digo, eran socios en la pandemia, obviamente por ahí dejaron de pagar. No, no, venimos a hacernos socios. Yo por primera vez, él ya era socio antes, así que bueno, esperando desde temprano acá, desde las ocho y media. Y nos quedará una hora más o menos. Acá con mucha expectativa, esperando de las nueve estamos acá. ¿La sillita? Porque sabés que te ibas a quedar un rato largo. La sillita me la prestó el amigo, el amigo es un fenómeno, entonces él va y viene y descansamos con la sillita, espectacular. ¿Venís a renovar, a hacerte socio por primera vez? Tengo que renovar, tengo que renovar. Sí, 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 desde la pandemia, bueno, cortamos todo y bueno, ahora arrancamos de nuevo. ¿Están ansiosos por ver a Colón y por ver la fiesta que va a armar acá la dirigencia para la vuelta del campeón? Sí, sí, ansiosos, ya nos han contado más o menos cómo va a ser, así que con mucha expectativa, preparado, esperándolo. La verdad que este momento lo estamos esperando hace mucho, desde que terminó el partido, desde que Pitana pitó en la Copa, bueno, estamos esperando este momento. Yo vine de Paraná y con solo mirar los carteles que hace rato no venía para Santa Fe, me emocioné y con tan solo pensar de entrar al lunes y gritar dale campeón, me emociona y se me caen las lágrimas, justo hoy estaba con mi hermano, con mi familia, todo y yo soy loco por Colón, loco, loco. Fueron muchos meses, un año prácticamente sin poder ver a Colón, cómo se transitó todo este año sin venir a la cancha, con el campeonato encima en el medio. Y feo por el lado de no poder venir a alentar a nuestro equipo, pero después la llevábamos tranqui y esperar con ansia la vuelta, digamos. ¿Qué nivel de ansiedad estás manejando respecto al día lunes? El 100%, sí, totalmente, va a ser una fiesta. ¿Desde que terminó el partido allá con Racing que estás pensando en el regreso? Tal cual, tal cual, sí, sí, muy emocionada, hay que festejar en casa. ¿Eras de venir a la cancha antes? ¿La pandemia te cortó un ritual que tenías vos con tu familia, con tus amigos? Yo siempre vengo con mi nena, ahora está en la escuela y ya me lo van a traer. Vine más que nada para el carné nuevo, pero tenemos el carné viejo y venimos siempre a la cancha.